Eh, aún no sabes cómo ser millonario con este animalito, bicho, coso, no sé lo que sea, que está acá Pues simplemente tienes que darle click cada rato y mira cómo bota dinero, weo Es la manera más fácil de hacer dinero en el 2023, loco No sé en qué año estamos, pero es la manera más fácil Mira, mira, mira cómo bota dinero Pumba, ya somos millonarios, loco, ya podemos comprar todo Amazon Hola muchachos, ¿cómo están? En el día de hoy nos encontramos en un juego diferente de lo que suelo subir El juego se llama Arraiz Flopa 2 o algo así Lo que consiste este juego, pues creo que ya saben cuál es el meme del flopa, ¿no? Bueno, lo que consiste el juego es que no tenemos que dejar que se muera nuestro flopa Como pueden ver de acá, porque si se muere Por ejemplo, si se le baja al 0%, nuestro flopa va a morir Y va a dejar de generar dinero, loco Vamos a dejar de ser ricos, ¿me entiendes? Mira, acá ha bota una bolsa de dinero de Robux R de Robux, hermana Así que ya saben lo que tenemos que hacer, miren También tenemos que limpiar su caca, weón Limpiamos su caca Y no sé qué carajos tengo que hacerle para que la vida se le suba Porque parece que se va a morir, weón Está a 40% y mira el dinero que nos ha dropeado, hermano Pumba, agarramos ese dinero ricolino Pero no sé qué le voy a dar, weón ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? Piensa, piensa rápido Ay, weón, 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 se me muere mi flopa Se me muere mi gato, mi gato Se me muere mi gato Eh, gato, 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 gato Eh, ¿qué le doy? ¿Cómo le doy? ¿Cómo le doy de comer? No, la puta madre, weón No, nuestra flopa se muere Nuestra flopa se muere, no, no te muere la flopa ¡Te muero, concha de tu madre! No, 3 de vida, 3% ¿Qué le doy? Pizza Vamos a darle pizza, weón No, nuestra flopa se murió Bueno, gente, tenemos la segunda oportunidad Nuestra flopa tiene 60, bueno, 68% de vida Y acá tenemos que llenarle su comida, weón Y si nos venimos en la parte de acá Podemos ver toda la tienda de comidas Aquí sí que tenemos que juntar 50 dólares Para comprarle su comida, weón Así que, flopa, te voy a extorsionar un poco Y dame mucho dinero, eso, eso Dame dinero, dame dinero, papá Te voy a sacar todo el jugo Todo el jugo te voy a sacar Uy, amigo, aunque eso suena un poquito mal Pero bueno, ya tenemos ¡Pum! Vale, compramos su comida de Flopafood Mira, acá está Flopawiscas Creo que este le va a poner un poco loco Ahí está, flopa, ahí está tu comida, weón Sigue dándome más dinero, papá Eso, mira, mira, mira Cada vez que le hacemos clics, weón Mira cuántos dólares bota Uh, amigo, con esto me hago millonario Para que quiera ser youtuber Ahí está, flopa, eso Muy bien, viste Cada vez que come Se le regenera su vida al 100%, weón Miau, miau No, flopa, pero no te hagas la caca Es agil, flopa Voy a tener que limpiar toda tu caca otra vez, hermano A ver, ¿qué más tenemos para comprar en la deep web, weón? Item shop Eh, mira Cat poster Tenemos un poster ¿Qué más es esto? Vale, eh Bueno, nada importa What the fuck ¿Qué son estos, weón? Ahorita lo que me importa simplemente es comprarle su comida Porque este hill, mira, cada rato se le acaba la vida Pero bueno Uh, po Mira, mira, mira Pero igual le podemos seguir spameando cada rato Y creo que nos va a salir bien a cuenta, hermanas Literalmente, con tu flopa te haces millonario, hermano Piensa como tiburón Vamos a llenarle su comida Ahí está Pumba Le hemos llenado su comida aquí Ahí está Pumba Creo que ya tiene hambre, mi flopa Flopa, ya tienes hambre, pa Ya tienes hambre, pa Creo que sí, ya tiene hambre Ya ve Eso No shit Ya se comió toda su comida ya, mi flopa Amigo, pero creo que no me está saliendo a cuenta Mira Ah, se come su comida Y se va a hacer su caca Literalmente, weón Es como si tuviéramos una mascota ahí Que solamente come Caca Y muere, weón Acabo de comprar dos ítems Pero No sé para qué sirve Compré a este man Pero, ¿qué haces tú, weón? Hit you How much is your rent? What the fuck? Este man no sé lo que hace Pero bueno, vamos a seguir Extorsionando a nuestro flopa Para que nos dé a full money, locos Bueno, parece que tiene hambre Nuestro flopa Vamos a darle para que coma su comida Pumba Nashi Listo flopa Ya tienes para tu comida, pa Eso Miren, gente Le compré su tubo de stripper, weón A mi flopa Ahí está No, mentira Esto no sé qué es Pero mi flopa con este ataque Se mete ahí su hierro, creo, eh Está que se pone re crazy, mi flopa Pero igual No se olviden Que siempre tienen que darle click Full click Para que dropee Mira Mira su dinero, weón Mira esa barra de dinero Que está dropeando en nuestro flopa Pumba, pumba, pumba Pumba, pumba Pasa nomás, flopa Ya, ya, ya Al toque, al toque, papi Uh, mira En la parte de abajo Me sale una barra Que dice 17% happy Si hace su felicidad, creo O sea Aparte de que tenemos que comprarte comida Tenemos que hacerte feliz también Porque si no te hago feliz Te mueres Y parece que ya te vas a morir Espérate, espérate Que te compro tu comida, weón Esto es un poco tryhard, eh Porque tenemos que comprarle comida Tenemos que hacerle jugar Mira, ya se va a morir Porque está triste En la parte de abajo Me sale que está triste, weón Y no tengo nada para hacerle feliz Dale, pa Como dicen Uh, no Te hiciste caca Espérate, espérate Que lo limpio No, no, no A la parte de abajo Tengo un 4% De que está tan feliz, weón ¿Cómo le hago para que Estéa feliz? Ahorita está triste Creo que mi flopa, eh Mi flopa Ahorita está Tristísimo, amigo No, flopa No, flopa Espérate, espérate Voy a ver si te puedo comprar algo En la deep web Vamos a checar Si hay algo piola En la deep web 150 para comprarle Uh, flopa Creo que te vas a morir Mi flopa Este, está triste, weón 0% de felicidad Su amo No le da Nada de cariño, hermanos Nada, nada Muy mal ahí, eh Vamos a seguir Hasta comprarle Su bola de juguete Para que se divierta, weón Y nos dé más dinero ¿Me entiendes? O sea, esta es una inversión, primo Tienes que pensar como empresario Peloco Ahí está Amigo, esto es re Re vicioso, eh Uh, mira Tenemos que limpiar la cagada Que se ha hecho acá, weón Pum Mira Tommy Te voy a llamar Tommy, ya Ese va a ser tu nuevo nombre Tommy Mira toda la caca que te haces Mira, te voy a comprar esto Para que juegues Ahora sí Más feliz No, no Se muere, se muere, se muere, se muere Flopa, flopa, flopa No te mueres, no te mueres Dame dinero No, 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 no Tommy Tommy No, mira, te mueres Tommy Tommy, Tommy Espérate, espérate, espérate Tommy, que llego, que llego, que llego Que llego No, no Uy, mi Tommy se ha murido Huevón Ok, run three Ok, vamos por la ronda tres Ahora ya sabemos Cómo que Tenemos que cuidar a nuestro flopa Primeramente Tenemos que mantener con la comida Porque eso fue mi error Era primero para comprarle Su comeste Gordo Gato Tommy ¿Qué onda Tommy? Volvimos de El siguiente mundo Para reencontrarnos otra vez Pero esta vez Te lo juro Que lo voy a hacer muy bien Voy a juntar 150 dinero Para comprarle su bola En la deep web Creo que ya tienes hambre Tommy Tommy, ya tienes hambre Tommy Mira, come Y se va a hacer su caca No puede ser cierto Tommy no está feliz Tommy no está feliz En la parte de abajo Dice que está triste 15% de felicidad Es muy poco Vamos a ver si le puedo sacar Hasta comprarle su bola de peluche No sé qué cosa era Que estaba en la deep web Vamos a ver Estaba a 150 Esta vez lo vamos a hacer bien locos Ahí está Muy bien Tommy Oh, mira Pero lo bueno es que No perdemos lo que Estábamos haciendo hace rato Le voy a dar a 6 Por si acaso Dale Tommy Dale Tommy Dame más dinero Tommy Ahí está Tommy Creo que ya te voy a comprar Espérate Tommy Le voy a comprar su comida Por si acaso Y luego le compramos Su bola de juguete Ya Que venden en la deep web Ahí está Ahí está Uh, amigo Mira Tommy Como bota dinero Tommy literalmente O sea, literalmente Tommy caga dinero Literalmente Tommy caga dinero What the fuck Tommy, Tommy Te estás re loco Tommy Dame Tommy 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 Eh Oye, pero mira A ver Uy, espérate Tommy, Tommy Te vas a morir Cuidado Tommy Ahí está Tommy Cuidadito Tommy Casito se muere mi Tommy Loco Ah, mira Para hacerle feliz Tengo que acariciarle A ver Tommy Ven acá Te voy a dar cariñito Para que te vea feliz Tommy ¿Dónde está Tommy? Tommy, ven Tommy Eso Muy bien Tommy es un buen chico Weón Yo pensaba que teníamos que comprarle la pelota de la deep web Aquí Para que sea feliz Pero solamente teníamos que darle Puro cariñito Weón Ahí está Muy bien Tommy Ahora dame más dinero Que te vas a morir de hambre Tommy Tommy Tommy, te compré tu pelota que me llegó por la deep web Creo que con eso vas a estar bien fino, eh Uh, mira Uh, amigo Con Tommy me hago millonario Voy a dejar de ser youtuber por toda mi gente Gente, creo que cuando está más feliz Nos dropea más dinero Yo estoy que le spameo cada rato para que sea feliz, weón Bueno, vamos a comprarte más comida, Tommy Porque estás que te cagas de hambre, Tommy Ahí está Tommy, ven Tengo cariñito, Tommy Eso, muy bien, Tommy Anda, anda Ya te quieres cagar, seguro Ya te conozco, Tommy Como eres La madre Tengo que limpiar tu caca, Tommy ¿Por qué eres así, Tommy? Eh, Tommy Yo te creo muy habilidoso, Tommy Ahí está Muy bien Toma más cariñito, Tommy Para que me deas más dinero, weón Dame, dame más dinero Oh, este weón Te dropea una banda De dinero Mira, mira, mira Ya ven, gente Cuando estás feliz Te vas a dar más dinero Uh, mira, mira, mira Opa Opa Ya estamos agarrando el truco, eh Amigo En un momento saqué 200 dólares What the fuck Mira, 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 mira Le cliqueo, le cliqueo, le cliqueo Mira, le doy click Y mira mi dinero como sube Pin, 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 pin Uh, amigo Hemos aprovechado todo aquí, eh Hasta el dinero me sobra acá ¿Quién quiere un poco de dólares, eh? Mira, le voy a dar su comida Porque se ha portado muy bien Ven, ven, ven Que te dé cariñito, flopa Ese, mi flopa Tommy está bien Bien obediente Está, a ver Vamos a ver qué más le podemos comprar En la deep web, weón ¿Qué más le podemos comprar? Mr. Flopas ¿Qué es esto? No, esto no Hay un montón de cosas Que le puedo comprar Uh, miren, gente Miren cómo Miren cómo lo Lo, este Lo estoy tarjeteando El Tommy Lo estoy abusando Sacando dinero Uh, Tommy Ven, ven, dame más dinero, Tommy 500 dólares Te saco Tommy Al toque Tommy Oye, Tommy Te he comprado una pelota Que ni siquiera la usas, weón Mira, ahí está su pelota Que le compré En la deep web, weón Y ni siquiera la usa, loco Uh, mira Mira, mira, mira Tengo un truco Cuando le hacemos cariñito Le podemos sacar más dinero todavía Eh, Tommy Eso, Tommy Uy, ya tiene hambre Ya tiene hambre, Tommy Tommy, no te mueras Cuidado, cuidado, Tommy Ven, ven, ven Te voy a comprar comida Te voy a comprar comida, Tommy Ahí está Come, Tommy Come Eso, Tommy Muy bien Uh, amigo Mil dólares Espérate Llegamos a mil dólares Y me voy feliz Me voy feliz Y llego a mil dólares Espérate, Tommy Ven, ven, Tommy Eso, Tommy Ven, ven, Tommy Mira, típico Tommy No te vayas, weón Te voy a dar más cariñito Soy dinero bote este weón Me está haciendo rico Tommy Ahí está Eso Muy bien, Tommy Sigue, sigue, sigue Colabora Llegó a los mil dólares Loco Oh, no falta poquito No falta poquito, Tommy Sigue, sigue ahí Yo te voy sacando más dinero Ven, Tommy Uh, pa' mil dólares Con Tommy Weón Lo hemos extorsionado Ah, joda Bueno, gente No olviden dejar su like Un like para Tommy Que se ha portado muy bien Y para que siga comiendo Sus whiskas Goodbye Chau 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 Chau